De visita en Morelia, la cantante cubana Maite, representante de un concepto musical entre urbano y folclórico, presenta sus temas La Empoderada y Bipolar, aseguró que busca ser uno de los soles de México, ya que le encanta la esencia mexicana. La cantante señaló a Cuadratín que busca representar a todas las mujeres latinas. Vengo con todas las energías positivas para brindarle al público lo mejor de mí. Con este nuevo tema La Empoderada y bueno, hay muchos más que vienen ahora. A los 12 años estoy componiendo, gané premios internacionales en festivales. Mi primera del tema que fue el que me hizo surgir como artista fue Guapa, que tuvo una aceptación muy grande en los festivales internacionales. Y bueno, ahí seguí dando música, lo mejor de mí, grabando. Hice un álbum que se llama Reina en mi mundo, que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Está muy bueno, tiene muy buenas canciones. Y uno de los éxitos míos ahí, que cuando yo vine a México, que promocioné fue el de Hierba Mala, Hierba Mala nunca muere. Ahora dijo que está arrancando con La Empoderada. Sin embargo, se retrasó un tiempo la promoción de este tema por la pandemia de COVID-19, pero ya está en México, dando lo mejor de ella y lista para seguir dando a conocer su trabajo. Y bueno, ahora estamos arrancando con La Empoderada, que nos atrasamos un poquitico con todo lo de la pandemia, pero bueno, aquí estoy de vuelta para México, dando todo lo mejor de mí. Y vengo con un tema, un nuevo sencillo que se llama Bipolar. Y ya a finales de febrero, principio de marzo, vengo con el otro álbum. Así que hay mucha música para dar y muchas cosas nuevas, muchos proyectos, video, click quiero hacer aquí en México también, quiero volver para marzo. Cuando yo vine para acá, para México, me gustó tanto esto aquí, que yo dije, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con México para cuando yo regrese, presentarles la esencia mexicana, lo que me gusta. Y por eso fue que lo hice con caballos, con sombreros. Aquí me tienen con el sombrero del video, click. ¿Te gusta también entonces lo mexicano? Sí, me encanta, me encanta la comida mexicana. Creo que este es un país, aparte de la gente noble que tiene, es un país para emprender al artista latino. Mi gente de Cuadratín, los invito a todas mis redes sociales, a mi IG, a mi Instagram, a Maite Music underscore, guión bajo, Maite Oficial en YouTube y Maite Purón en lo que es el Facebook personal y mi página oficial, www.maitemusic.com. Ahí me pueden encontrar, pueden ver todo lo que estoy haciendo y no se olviden de pasar por la Feria del León para que me oigan cantar en vivo. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Cuadratín al aire.